¿Qué tal amiguitos de YouTube? Estamos en este pequeño problema donde nos dice que debemos encontrar una recta, o una ecuación de la recta que pasa por este punto y es perpendicular a esta recta que tenemos aquí entonces vamos a recordar rápidamente cuando decimos que una recta es perpendicular pues pasa gráficamente de esta manera la pendiente de una va a ser M y la pendiente de la otra va a ser menos 1 entre M entonces tenemos esta equivalencia eso es para cuando son perpendiculares entonces vamos a hacerlo rápido vamos a pasar de esta manera vamos a pasarla y llevarla a la forma MX más B en donde nos facilita mucho ver su pendiente entonces vamos a sacar la pendiente vamos a despejar Y entonces este pasa como menos 5X y menos 12 y a su vez el menos 6 con todo y su signo recuerdenlo, pasa dividiendo podemos hacer la separación de menos 5 sextos y menos 12 sextos entonces esto va a quedar positivo 5 sextos y menos, digo más, 2 entonces aquí tenemos ya el valor de la M entonces si M es igual a 5 sextos que es lo que tenemos acá entonces ¿cuánto es el valor de la otra recta que es perpendicular? vamos a despejar entonces M M que está dividiendo la pasamos multiplicando tenemos 5M menos 6 menos 1 este 6 que está dividiendo lo pasamos multiplicando entonces vamos a tener menos 6 5M y pues ya es muy sencillo nada más este que está multiplicando lo pasamos dividiendo entonces la pendiente de la otra recta va a ser esta entonces pues ya que tenemos la pendiente vamos a sustituirla en la ecuación que dice Y menos Y1 igual a M por X menos X1 entonces recordemos que X1 y Y1 es un punto por el cual pasa la recta y M va a ser la pendiente entonces tenemos este punto que nos dice que por aquí pasa la recta vamos a sustituirlo Y menos 7 igual a entonces tenemos el menos 6 quintos por X menos Y menos 4 entonces este que está dividiendo lo pasamos multiplicando 5Y menos 35 igual a menos 6 aquí este por este va a ser más y por menos va a ser menos menos 6X menos 24 entonces vamos a pasar todo lo vamos a igualar a 0 5Y este va a pasar sumando 6Y es 6X que diga y este va a pasar menos 35 más 24 entonces la suma de esto de aquí me va a dar 11 11 negativo lo voy a reacomodar para que quede primero las X 6X 6X más 6Y aquí no es 6 aquí es 5 5Y y esto les dice que nos da 11 bueno, menos 11 igual a 0 y esta sería la ecuación y la respuesta a esa pregunta ¿cuál es la gráfica de la línea recta? 3X 3X más Y más 1 igual a 0 hey, ¿qué tal mis pequeños saludos? les habla de la versión de Caracanfana con 311 por el número 7 de la resolución de la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2016 de geometría y trigonometría sorry subimos un video la cagamos no grabamos el 7 y el 8 aquí están grabándose entonces nos va a decir que qué recta resultante va a salir de esto ¿verdad? primero que nada vamos a igualar X a 0 ¿por qué X a 0? porque al igualarlo a 0 vamos a saber el punto exacto en donde va a intersectar el eje de las Y así que es lo que vamos a hacer primero 3 que va a estar multiplicando a 0 más Y más 1 igual a 0 3 por 0 es 0 más Y más 1 igual a 0 este más 1 está sumando pasa restando del otro lado entonces es Y menos 1 entonces el primer punto sería 0, menos 1 de nuestras Y por último vamos a igualar Y a 0 para saber en qué punto va a intersectar el eje de las X vamos a hacerlo 3X más 0 más 1 igual a 0 ¿ok? 3X más 0 es 0 más 1 igual a 0 este 1 está sumando pasa restando del otro lado menos 1 este 3 se está multiplicando pasa dividiendo del otro lado entonces X es igual a menos 1 tercio entonces vamos a tener nuestro otro punto de X menos 1 tercio coma 0 vamos a graficarlo nada más rápidamente voy a borrar esto graficamos tenemos nuestro plano aquí tenemos X aquí tenemos Y ok entonces cuando X es 0 coma menos 1 este es 0 menos 1 en el eje de las X entonces aquí sería menos 1 aquí sería 1 aquí sería 2 aquí sería menos 2 y por último 1, 2, 3 1, 2, 3 voy a hacerlo un poquito más grande voy a hacerlo un poquito más grande la escala porque si no voy a dividirlos en 3 entonces 1, 2, 3 este es un 1 en tercios perdón 1, 2, 3 este es 1 menos 1 1, 2, 3 este es menos 1 este es 1 ok entonces ahora sí 0 coma menos 1 que es este punto y por último el menos 1 tercio que está en las X pongamos de aquí menos 1 tercio aquí sería menos 2 tercios y ya aquí sería menos 3 tercios que es menos 1 entonces este es menos 1 tercio y por último pues estaría haciendo esta recta entonces este dibujo es la respuesta de nuestro problema es la ecuación de la línea recta cuya pendiente es M igual a menos 4 quintos y pasa por el punto 4 coma menos 1 ¿qué tal amigos de YouTube? estamos en el problema número 9 de la resolución de la guía estamos en la parte de geometría recuérdenlo y hace un poco de frío yo la verdad tengo algo de frío me acabo de bañar entonces estoy bien tapadito estaba bien suculento y lo que vamos a hacer aquí es sacar una una recta bueno la ecuación de la recta que tenga esa pendiente y que pasa por este punto bueno tenemos las dos cosas que pide una una ecuación de hecho lo voy a poner aquí es la ecuación punto pendiente la vamos a requerir mucho más adelante les sugiero que se la aprendan yo ya me la aprendí es Y menos Y1 igual a M por X menos X1 donde X1 y Y1 son las componentes del punto por el cual pasa esa recta entonces vean tenemos la pendiente que es esto y los puntos o sea las coordenadas vamos simplemente a hacer sustituciones entonces tenemos Y eso es una variable no es un punto es una variable la coordenada en Y que es menos 1 recuerden con todo y el signo esa es la coordenada en Y aquí ponemos lo que vale la pendiente que es menos 4 quintos y por último variable en X menos la coordenada en X entonces vamos a hacer vamos a meter un cruzadito vamos a meter este 5 de este lado y vamos a multiplicarlo entonces Y menos por menos es más más 1 igual a menos 4 voy a aprovechar para multiplicar este menos 4 lo voy a hacer en cámara lenta para que vean para que se vea todo entonces lo único que hice fue meter este 5 de este lado y multiplicar este 1 vamos a multiplicar o a distribuir este 5 en ambos términos 5 por Y sería 5Y más 5 igual a menos 4 por X pues sería menos 4X y menos por menos es más 16 ahora queremos la ecuación general así que debe estar igualada a 0 ¿cómo hacemos eso? vamos a pasar este sumando y este restando entonces 4X más 5Y más 5 menos 16 igual con 0 y esto se puede sumar la suma nos va a dar menos 11 y esta sería la respuesta a esta pregunta la suma nos va a dar la suma nos va a dar la suma nos va a dar